Vamos a estar toda esta semana, en este están aquí, brindando charlas educativas a los usuarios que vienen a esta unidad. Nuestra meta a cumplir es interrumpir la cadena de transmisión de enfermos a sanos mediante un diagnóstico oportuno para llevar un tratamiento adecuado a las personas y evitar y disminuir la mora y mortalidad de ellas. Démosle la recomendación a la ciudadanía. Ya bueno, una de las principales recomendaciones es realizarse los controles, principalmente realizarse el examen. Aquí estamos realizando el examen de forma gratuita. Otra de las recomendaciones, ya si son personas que tienen este diagnóstico, como la tuberculosis, es muy importante también ya protegerse al momento de la casa, usar mascarillas. ¿Cómo hay que prevenirlo? Usando mascarillas al momento de que las personas suelen toser, utilizar el codo principalmente, cubrir la boca porque es por la saliva que se transmite, estas microscópicas gotas de saliva. ¿Cómo podemos saber que una persona tiene tuberculosis? Los síntomas son tos con flema mayor a 15 días. Cuando una persona presenta estos síntomas es muy importante... Claro, presenta estos síntomas, pero la principal, como le digo, es la tos con flema por más de 15 días. La persona debe acudir al centro de salud a realizarse la prueba de este examen, como es la baciloscopía, que consiste, como lo dijo ya la licenciada, debe seguir el tratamiento del médico, como bien debe usar principalmente la mascarilla. La persona con tuberculosis debe tener su plato, cuchara, aparte, exclusivamente para el uso de esta persona. Invitar a la comunidad a que vengan. Toda esta semana estamos realizando este examen que es de forma gratuita. Invitarlos a que vengan para más vale prevenir que lamentar.